Patricia Chirinos pidió a los ciudadanos salir a marchar este sábado 27 por la vacancia de Pedro Castillo, debido a los últimos escándalos dentro del gobierno. Según la congresista, la única salida es la vacancia presidencial. A todos nos engañaron. Ya no confiamos en el presidente Castillo. Por eso ha llegado la hora de ponernos las zapatillas y salir a marchar en defensa de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro Perú. No podemos permitir un día más del desgobierno de Castillo. Te espero mañana sábado 27, desde las 3 de la tarde en el campo de Marte. Juntos marcharemos por la vacancia ya. ¡Vacancia! 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 La mayoría de peruanos ya no confía en el presidente. Y no confían porque encontraron 20 mil dólares en un baño de palacio y sigue mudo. Tampoco confían porque intentó interferir en el ascenso de las Fuerzas Armadas. Tampoco confían porque permite que los familiares y socios de sus ministros contraten con el Estado, cuando esto es ilegal. Y a todo esto el presidente no dice nada. Pero lo que sí sabemos muy bien, porque lo sentimos a diario, es que esto no es gobernabilidad. Porque el pollo, el pan, la gasolina cuestan más, pero nuestro dinero vale menos. Porque el presidente les ha abierto las puertas a Palacio Ascendero y al comunismo. Porque los conflictos sociales siguen en todo el territorio, dejando muertos y el presidente los alienta. Por eso la gobernabilidad y por el Perú, la única salida es la vacancia. Tú tienes el poder para que aquí se escuche tu voz. El país te espera este sábado. Nos vemos a las 3 de la tarde en el campo de Marte. Te espero. La parlamentaria no se quedó atrás y llamó a que defiendan la vacancia. ¿Tendrá apoyo de la población? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.